Acordamos en las declaraciones, van las cosas marchando, hay voluntad, hay apertura, hay voluntad, van marchando las cosas, vamos avanzando, vamos llegando a preacuerdos, pero uno de los acuerdos fue no declarar, entonces voy a ser muy respetuoso de ello. Están haciendo posteos, ya cuando tengan elementos se retiran. Gracias.